Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Mazatlán por mantener el sueño de llegar a la liquilla. Santos Laguna y Mazatlán se medirán por un vuelo correspondiente a la Serie B de los Play-In del torneo de apertura 2023 de la Liga MX. El cotejo se llevaría a cabo el jueves 23 de noviembre a las 21.10 horas, horario del Centro de México, en el Estadio Corona. Los guerreros finalizaron como novenos de la clasificación tras obtener 23 unidades, manejando un registro de 7 victorias, 2 igualadas y 8 derrotas. Aunque con un ritmo irregular, lo que se hace claro al conocer que fueron una de las mejores ofensivas con 31 tantos a favor. Pero la peor defensiva junto con Juárez al recibir 34 en contra, terminando con una diferencia de menos 3. Los albiverdes en su último partido por la fecha 17, se jugaron su permanencia en el campeonato y lo consiguieron venciendo 0 a 2 como visitantes al Atlético de San Luis. Gracias a las anotaciones de Torres Caicedo y Pedro Aquino Sánchez, fueron contundentes y supieron sufrir el cierre de campaña, que fue un vaivén de emociones. Pero ahora, con la oportunidad sobre tener esa llave como local, deben de hacer válida su condición y convertirla en la casa del dolor ajeno. Los cañoneros terminaron como décimos de la tabla general luego de sumar 22 puntos, producto de 6 ganados, 4 empatados y 7 perdidos. Fueron una de las grandes sorpresas de la campaña y ahora pretenden dar una campanada para seguir luchando. Los de Sinaloa en su más reciente cotejo se impusieron por la mínima ante Toluca, siendo Jefferson Alfredo Intriago el héroe al anotar el único gol. En su cierre de campaña ganaron 3 compromisos como local, aunque la duda está en que en su última salida cayó 4 a 0 contra Necaxa. Los últimos 5 partidos entre ambos indican que Santos Laguna se ha impuesto en 3 ocasiones, mientras que Mazatlán lo hizo en los otros 2 choques. La última vez que se vio las caras fue el pasado 1 de noviembre en el Encanto. Los cañoneros ganaron 3 a 1 con tantos de Facundo Almada, Luis Amarilla y Josué Coleman, mientras que por los laguneros destacó Harold Preciado, quien finalizaría como el líder de goleo con 11 anotaciones. El ganador de la Serie B de los Play-In no obtiene un pas a liguilla, sino que se hace acreedor a seguir en la pelea por el último boleto para la fiesta grande del fútbol mexicano, que lo disputará ante el que resulte perdedor del encuentro por la Serie A, es decir, entre Atlético de San Luis y León. Quien gane ese duelo definitivo, entonces será el rival del líder del Torneo de la América. El partido lo podrá sintonizar por Azteca Deportes, 2DN y en streaming por VIX Premium. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.